¿Qué pasaría, ten en cuenta estas características que te estoy señalando, si hago una ropa con muchas líneas circulares? ¿Qué me podrías interpretar en ese caso? Imagínate que esto es una camisa. ¿Doctoras, qué me pueden interpretar? La ley dice, atrévete, ¿qué puedes interpretar? No sé. Mira, no te me redes tanto, oye. Cuando te encuentras, por ejemplo, una camisa con muchos botones, vas a recordar esto, que líneas curvas y redondeadas. Entonces, muchos botones va a ser una persona que tiende a ser muy afectiva, muy sensible y muy diplomática. Ahora, en el cargo que tú me planteabas antes, que sea tan afectiva esa persona para un cargo operativo, ¿es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? Porque es que él no tiene que hacer función con nadie, él está enfocado en su máquina. Exacto. Pero imagínate que vas a contratar a otro lado a una persona que va a trabajar en servicio al cliente, va a ofrecernos servicios o va a hacer relaciones políticas de tu empresa. Que sea afectivo, esa persona puede ser buena o mala. Bueno, si está en el área de responsabilidad social, podría ser buena. Pero mira que hay una parte importante y te complemento, hasta cierto punto. Porque ser tan sensible, pues a veces puede ser también de bastante dificultad. Se puede mover un alma a doble filo porque entonces ya no apuntaría a la empresa, sino a la sociedad. Exacto. ¿Vamos bien? O sea, recordemos que estamos, es en pro de una empresa que estamos representando en selección. O si son consultores, pues de muchas empresas en este caso. ¿Bien? Talía, ¿te queda claro? Nidia, ¿te queda claro? Angie. Sí, pero pues personalmente yo hice como botones punticos. No sé si eso también incluye. ¿Está punticos así? Sí, 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 rellenitos. Listo. Entonces, eso sí me entra como líneas curvas. ¿Y en cuál lo hiciste? ¿En el hombre o en la mujer? En la mujer, porque también hice una camisa y tres punticos, simulando la camisa. Ok, ahorita vamos a tener en cuenta la cantidad. Ah, ok. Listo, porque mira lo que te acabas de decir. Obviamente que a mayor cantidad de líneas curvas, pues vamos a encontrar una persona que tiende a ser más afectiva y sensible. Les cuento una anécdota que una vez más pasó. Hace como unos cuatro años, a una psicóloga junior que contratamos, una vez llegó a entregar los informes como llorando. En otros, ¿qué pasó? Ay, doctores, ¿qué pasó? La situación que una señora llegó con un niño a presentar el proceso. En otros, eso no es válido porque, pues, por políticas. Y es que la señora le había dicho a la muchacha, a la reclutadora, que había dejado a un niño afuera esperándola mientras ella hacía el proceso de elección. Entonces, le contó a la radionovela que ella tenía los niños y que, pues, por esos niños, de cierta manera, ella no podía haber trabajado. Pues, que ya le tocaba llevarse los niños al trabajo, que ella entendía, pero que le dían la oportunidad de contratarla. Bien, más adelante, como a las dos semanas, nos dimos cuenta que esos niños eran del sector y que lo que hacía la señora era que en varias empresas ponía o le pagaba a los niños de cierta manera para que ella simulara que necesitaba ser contratada, pues, por la necesidad de los niños. Entonces, ¿a qué hacer tan sensible en un cargo como reclutamiento no es tan bueno? Dime. Un espacio manipulador. Claro. A veces, miren qué. Y eso pasa mucho en selección, chicas. A ustedes les va a pasar gente que les cuente la radionovela. Bien, como gente que realmente uno se da cuenta que están situaciones muy difíciles, pero también que uno debe saber que se gana en el cargo no solo por sus historias difíciles, sino por la actitud, que el conocimiento, que lo que necesita la empresa en estos casos. Entonces, miren que acá no hemos hablado todavía ni de ropa, ni características de cabellos, pero ya me estaría mostrando indicadores. Es más, les doy otro ejemplo. Imaginemos, chicas, que el dibujo de mi izquierda, el que estoy acá señalando, es el dibujo de la mujer. Bien. En ese orden de ideas, ¿cómo es la terminación de ese cabello? ¿En tirante o en curva? En curva. Muy bien. ¿Y este de acá? Eh, tirantes. Tirantes. Tirantes o puntas. Y en ese orden de ideas, ¿qué podríamos indagar de esta primera relación de esta candidata? Si es una mujer que me hace este dibujo, ¿qué podríamos dar de este indicador? ¿Cómo serán sus relaciones con las mujeres? Es tímida. Es tímida y ¿qué más? Es tímida y es medio afectivo. Exacto. Y con los hombres. En tensión, agresivo. Muy bien. Ahora imaginemos, doctoras, que vamos a contratar a esta persona para un cargo de enfermería, un auxiliar de enfermería. ¿Qué me pueden decir de la dinámica de las relaciones de esta candidata? Con las líneas. Vamos con líneas todavía. Es decir, las relaciones con el género femenino, ¿cómo serán? Maternales, no sé, afectivas, sensibles. Muy bien, sí. Pero también, claro, ella es una persona, bueno, es que no sé si le hiciste a propósito que pusiste fragmentada la línea de arriba. Entonces, pero también puede llegar a ser muy tímida. Ok, muy bien. O sea, es un cargo de enfermería. Y eso con el cargo, linda, ¿es bueno o es malo? Yo pienso que puede ser malo, porque normalmente tienen que estar a disposición de otros y probablemente todo lo que les pase le puede llegar a afectar emocionalmente. Ok. Y con puntas, ¿cómo será la dinámica con sus compañeros hombres? Conflictivos, ¿eh? Conflictivo. Conflictivo, muy bien. Entonces, miren que con líneas, esta parte les va a ayudar muchísimo para comprender en algunas situaciones todo lo que hablábamos de las dinámicas. No hemos hablado ni de vestido, no hemos hablado todavía, faltan muchas cosas que hablar, pero miren que este capítulo o este tipo de líneas les va a ustedes a ayudar muchísimo para comprender todas estas situaciones. No sé si tengan alguna pregunta más, chicas, de lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.